Música ¿Qué tal amigos de ZonaFood? Bienvenidos a un nuevo video con el análisis y el resumen del Necazza 2 Pumas 1, terrible inicio de torneo para el equipo de la capital David Patiño con el agua hasta el cuello porque jugó en este inicio de torneo contra tres equipos de los de abajo, de los débiles y no pudo conseguir un triunfo, dos derrotas, un empate en CEU el empate a cero con Veracruz que lo perdonó y que incluso pudo perder la derrota contra Atlas en la Copa MX 1 por 0 y ahora pierde de visitante en Aguascalientes ante los Hidrorayos un equipo de David Patiño que sin refuerzos no se ve quién lo pueda levantar un equipo que también sumado a las bajas de Carlos González de Juan Manuel Iturbe dejó mucho que desear a la ofensiva generó llegadas pero no había quien las concretara por su parte los Hidrorayos generaron de más fueron muy constantes al ataque pero ellos también necesitaban alguien que las empujara pero aún así les ajustó para tener dos goles el VAR fue pieza clave en este partido para Luis Enrique Santander quien ya se había comido un gol por ahí y al final pues el VAR lo salva y terminan dándolo por bueno el gol de Brian Fernández en el primer tiempo Cristian Calderón en una muy buena jugada el canterano de los rojinegros del Atlas pone el 1 por 0 para los locales Felipe Mora empató pero cuatro minutos más tarde llegó el gol de Brian Fernández para los de Aguascalientes es el inicio del torneo recordemos que no jugaron la fecha número uno porque bueno el América es el actual campeón no hizo pretemporada y pospusieron su partido para marzo tres puntos el equipo de Memo Vázquez con cinco caras nuevas y dentro de ellas Cristian El Chicote Calderón que para mí fue uno de los jugadores más importantes en este partido y pieza clave para el triunfo el cuate Sepúlveda Lalo Herrera que también se vio y lo hizo muy bien el caso de Carlos Guzmán también excelente jugador a pensar ya en el América lo van a enfrentar en Copa MX dos bajas oficiales prácticamente ya para Necaza y las confirmó hoy Memo Vázquez en la conferencia Matías Fernández el chileno y Claudio Riaño no formarán más parte de los hidrorayos saldrán del fútbol mexicano así lo confirmó hoy el estratega de los necatzistas así que pues pinta bien pinta bien el equipo de Aguascalientes vamos a ver para qué le puede alcanzar este torneo y lo de David Patiño sus horas están contadas con el conjunto del Pedregal participa ¿Quién te gustaría como un nuevo estratega para los Pumas? Twitter, arrobaedirodriguez-1 suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video